Xalajú Mario Camposeco cerrará su preparación este sábado a partir de las 8 de la mañana haciendo el último trabajo, un tanto más recreativo previo al partido de este sábado a las 20 horas cuando se reciba a Comunicaciones. La edición número 92 en torneos cortos entre ambos equipos y desde el año 2014 el 24 de agosto que Comunicaciones no viene a sumar de 3 al Mario Camposeco en aquella ocasión con anotación de Joel Benítez y 2 de Agustín Herrera, el descuento fue por el colombiano Charles Córdoba. Pero en esta ocasión el equipo Superchivo se avisó ahora, se presente más propositivo, más ofensivo, más buscando los goles desde el principio del partido y de ello platicamos tanto con Gonzalo Vivanco como Alexis Mata. Sí, sí, la verdad que me hicieron saber que es un partido, un clásico, así que nada, lo vamos a tomar de tal manera. Bueno, y las anotaciones han venido y has tenido más balones directos a gol y eso creo que es importante para el delantero. Sí, sí, es muy importante que un delantero lo bastenga con pelotas, así que nada, por suerte espero seguir convirtiendo. Bueno, y es que Comunicaciones, como vos lo decías, ya te han comentado lo que se juega y principalmente en casa, que la afición no perdona una derrota contra Comunicaciones. Sí, no, no, nosotros estamos concentrados, queremos dejar los tres puntos en casa como lo hicimos el pasado del local, así que nada, estamos muy concentrados y estamos bien para afrontar el partido mañana. Nuevos Aires, aunque Lacho ya era el asistente técnico, pero nuevas ideas, hemos visto otro ambiente, no sé qué opinés vos al respecto. Sí, sí, creo que el chip lo tenemos que cambiar nosotros dentro de la cancha y eso va a ser muy importante. Creo que es importante también que a Lacho lo conocemos y nada, ahora hacer caso a lo que piden. Bueno, ¿qué se espera en la grada? Porque ya te diste cuenta que se vive diferente acá el fútbol en relación a los otros estadios. Sí, no, no, la verdad que a mí me gusta jugar con el tema de la gente, espero que mañana venga mucha gente y poder regalar un triunfo. Sí, así es, sabemos que es un rival complicado, un equipo que está bien conformado y bueno, nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol, hacer valer la localidad, estar pendientes porque es un equipo que tiene una y la mete, entonces tenemos que estar concentrados en la parte de atrás y bueno, arriba nosotros tratar la manera de crear las oportunidades que nos hagan ganar el partido. Una semana nuestro criterio viéndolo desde afuera, diferente en cuanto al ambiente, no sé, ¿qué opinás al respecto? Sí, creo que es una nueva idea, tal vez viene siendo un poco parecido, pero bueno, es una idea nueva en donde nosotros tenemos que apretar los primeros minutos, salir a buscar el resultado desde inicio y bueno, ojalá que el día de mañana las cosas puedan salir de buena manera y podamos sacar el resultado que estamos buscando. Ayer decía Marco que hablar con Lacho entiende más a los jugadores de arriba, a los creativos, en tu caso estás encasillado en eso, ¿compartiste eso que él comenta? Sí, creo que nos da un poco más de libertad, pero bueno, viene siendo casi la misma idea del profe con algunos aspectos que cambian nada más, pero bueno, como lo dije, nosotros somos los que estamos dentro del campo y bueno, los jugadores hacen al mejor técnico y al peor técnico también, entonces creo que también nosotros tenemos que mentalizarnos cada quien a hacer nuestro trabajo dentro de la cancha y tratar la manera de aportar al equipo. Desde el punto de vista ambiente, ¿qué espera Alexis Mata este sábado? No, creo que la afición se va a hacer presente, sabemos que es una de las mejores aficiones de Guatemala, que nunca deja al equipo, nos hemos dado cuenta a pesar del mal momento que estamos pasando, la afición siempre se hace presente y bueno, esperamos en Dios que el día de mañana no sea la excepción. Gracias.